Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos, te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar So next guy, y a la wee good vibes Black and white, I know like Live up and up and make yourself feel cool Black and blue, black and blue, I know you should We are the one and we know how to be back We both the black and make me all unite Cross me, touch me and show me love Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnicolor Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnicolor Vi sus caras de resignación Los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Ellas cocinaban el arroz Ellas cocinaban el arroz Se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Estoy de vivir sin una estúpida Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnicolor Mariposa técnicolor Llevo la voz cantante Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 ¡Hasta la próxima! Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de dudar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de dudar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida, honrar la vida.